Hola amigos, estamos aquí en Abolónico Shoreline Park en Palos Verdes. Es la ciudad de Palos Verdes. Llegamos aquí, pero el parking, el estacionamiento está lleno. Como pueden ver, hay una línea de carros esperando que vuelvan a abrir el estacionamiento porque está lleno. Y pusieron aquí un sign, un letrero que dice estacionamiento lleno. Bueno, si llegan a venir y ven este sign, pueden hacer una línea, esperar afuera y pueden preguntar si van a abrir otra vez el parque, lo cual nosotros hicimos. Nos informan que sí, lo están abriendo, pero tienen que esperar que salgan un cierto número de carros para poder dejar nuevos carros que entren. Entonces, si vienen y está lleno, pueden esperar afuera, que abran. El estacionamiento cuesta, los primeros 30 minutos son gratis, las primeras 2 horas son 6 dólares, después de 2 horas son 12 dólares. Y los adultos mayores son gratis, personas con discapacidades y necesidades especiales, gratis, va a ser 55. El parque está abierto de 9 a 4. Ok, si ya entramos, vamos aquí caminando hacia la playa, hay varios caminitos por aquí, pueden venir a comer lunch. Si gustan, solamente el parque de aquí arriba está bonito para poder venir a sentarse aquí y comer, desayunar o lo que gusten. Y miren nada más, qué bonito se ve. Definitivamente es un buen lugar para venir, también hay muchos caminos para caminar, para las personas que les gusta el senderismo, hiking, pueden venir y hay diferentes lugares a donde pueden ir. Hay una cueva aquí también, pero por el momento está cerrada el acceso. Lo único que pueden venir es a disfrutar un rato de la playa. Pero sí, yo venía ilusionada de ver la cueva, pero está cerrada el día de hoy. Y va a estar cerrada por un tiempo, creo que hay un poco de deslave de rocas, entonces por prevención y cuidado de las personas no la han abierto. Pero miren, se ve muy padre. Ok, entonces vamos a caminar hacia allá abajo y voy a ir grabando poco a poco para que vean. Aquí está el mapa y los diferentes caminos que pueden tomar a los diferentes lugares de la playa. Nosotros estamos aquí, entonces vamos a tomar este hacia abajo, a la playa. Vamos a ir aquí abajo. Entonces vamos a estar aquí y voy a estar grabando un poco desde ahí. Ok chicos, pues entonces... Oh, aquí también está. Es una zona protegida, no pueden pescar o recoger nada que haya en las pequeñas albercas naturales que se encuentran aquí. Para proteger el ecosistema de este lugar. Entonces... Hay que respetar, por favor recuerden, respetar, 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 porque es algo importante. También está aquí el letrero de guardar nuestra distancia por ahorita, usar su máscara, recoger su basura. Entonces, ya hay que tener cuidado. Especialmente en estos tiempos que tenemos que aprender a tener cuidado, a respetar. Entonces vamos a empezar a caminar aquí. Miren qué bonito se ve. Muy padre. Miren, yo no me máscara. El día de hoy, y sí, está súper caliente. Estoy sudando. Pero bueno, hay que seguir las reglas, ¿no? Pues sí, es recomendable traer tenis para esta pequeña caminata porque es tierra. Entonces, las chanclas y las sandalias, pues sí, se resbalan un poco. Yo estoy usándolas ahorita y me está costando un poco de trabajo. Entonces, si quieren traer sus tenis en una bolsa para poderlos utilizar y cuando lleguen abajo, se cambian a sus sandalias para que sea más fácil para ustedes caminar. Allá va mi esposo y mi hija caminando. Ya me dejaron atrás. Ahora me toca venir a mí solita. Ok, so, voy a tratar de alcanzarlos. Ahorita sigo grabando. Ok, so, estamos decidiendo a qué lado ir. Si vamos para qué lado o para este lado. O solamente abajo. Todo se ve muy bonito. Pues yo creo que vamos a ir para aquel lado. Aquí estamos caminando por un caminito pavimentado para llegar al lado izquierdo de la playa. De hecho, creo que la cueva está de este lado izquierdo, pero se llega por arriba por uno de los caminos y bajas del otro lado de la montaña que aún no vamos a llegar ahorita. Aquí regresamos otra vez al camino. De tierrita. Vean estos árboles, qué padre son. Bien secos. Pero la estructura es padre. Unos escarnoncitos aquí como piedra. Y... Uh! Fue difícil. Hasta padre montaños aquí con piedras. Ya estamos aquí. Creo que ahorita la marea es alta porque la vez pasada que venimos, sí había más playa. Más arena. Más arena. Ahorita... El agua está hasta las piedras. Entonces me imagino que la marea... La marea... La marea... La marea... Que la marea está alta. Ahorita. Y ya está... Bien... Angie, đây. Proveазar o de los caminos descriptionos. Aviacion. mis lo han vuelo a hacer nữa. Las v smashing de bicicleta de bicicleta... contra con la marea... Ya se lo han ahora. Que la marea... Y ya tienen que esperar que mulavar el cancelled. Shoreline State Park en la ciudad de Palos Verdes, California y esta playa está muy padre y el agua está fría, está como unos 65, el clima ahorita está como unos 80, pero está muy 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 rica el agua, se siente ahora sí que deliciosa con este calor que está haciendo está perfecta y pues les quiero mostrar aquí un poquito para que vean cómo está, ok, les voy a mostrar, miren el agua cómo está, está bien bien linda, aquí se están rompiendo las olas, la claridad no es buena, pero cuando entra uno un poquito más tal vez puedan ver ustedes la claridad, solamente no quiero que me aviente una ola porque ya me revuelco como como tres veces y salí volando, entonces sí, ya no quiero que me revuelque el agüita, este, miren nada más, está precioso aquí, es una parte muy bonita, como les había dicho antes yo quería venir a ver la cueva, la cual está ahí atrás de esta piedra, tiene que subir uno y ahí viene una ola, porque me voy a aventar otra vez, así que quizá no me, no me llevó, pero sí, tiene que subir uno por allá, es el camino para llegar a la cueva y este, supone que está padre, pero lo malo que hoy no pudimos verla, ahí hay unas albercas naturales que pueden ver en la cocina, aquí hay una también, ¡ay! fue un padre para llevar a los niños ahí a divertirse cuando la marea está baja, ahorita desgraciadamente o de buena suerte llegamos cuando la marea está alta y pues como pueden ver, se acaba de pegar una ola, y este, ya oh my god, ya no pude voltear, el lente de la cámara, pero sí, me llevo, miren nomás, me he estado de mojar todas, antes no me revolcó, pero sí, 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 ah, tienen que venir aquí al rato, ah, hoy la marea está alta y nos tocó sentarnos en las piedritas ahí, casi no hay arena para acostarse el día de hoy, pero a ver si les toca venir un día que la marea no sea tan alta, ah, les toque un lugar rico para acostarse, pues sí, para llegar aquí abajo, sí tienen que caminar como unos 10, 15 minutos, así es que sí van a traer cosas, no traigan mucho porque la subida va a estar un poco difícil, especialmente si traen niños, les va a costar un poco de trabajo si traen varias cosas, entonces traigan solamente lo indispensable, tal vez el lunch para el día, algo fácil, estaría bien, y este, pues sí, vengan a divertirse, les recomiendo que traigan zapatos para, para la playa, porque no hay muchas rocas, pero sí, donde van a estar tal vez acostados, hayan rocas, entonces les va a costar un poco de trabajo estar ahí, ah, y para que los niños estén caminando así descalzos, y ustedes también, ah, es preferible traer zapatos para, para el agua, entonces, pues sí, venganse preparados, traiganse su traje de a baño, su bloqueador solar, y listo, yo de verdad que estoy tratando aquí enseñarles la claridad del agua, porque sí está bien clarita, pero me siguen aventándolas, está costando trabajo llegar allá, ese ratito estábamos en la orilla, y estaba tranquila el agua, pero sí, ya se soltaron las olas otra vez, y me está costando trabajo, a ver, vamos a ver si aquí, ahí está una toma, para que vean, estoy viendo una bola otra vez, ok, no, me aventó esta, ay, qué felicidad, ahora sí no, nada más el agua está bien, bien rica, bien linda, tranquilita, azulita, y ahí viene otra ola, ok, entonces, amigos, vénganse a disfrutar aquí, un rato, oh my goodness, vénganse a disfrutar aquí un rato con la familia, a descansar, a pasar un día agradable, relajándose, jugando en las olas, si les gusta venir. Hola amigos, aquí está su amiga de Hiking Attic, estoy terminando el video de hoy, a donde fuimos a visitar a Bolonico Shortline Park, aquí en Palos Verdes, California, y solamente les quiero decir que, pues, recuerden de no llevar muchas cosas si llegan a ir a esta playa, porque la subida se les va a hacer difícil, tienen que llevar solamente lo indispensable para el día, y también les quiero decir que, pues, recuerden, yo no soy una profesional de hiking, me encanta ir a caminar, a conocer, y pues, yo solamente les estoy mostrando los lugares a donde estoy yendo, hay lugares a los que ya he ido, y hay lugares que voy, es mi primera vez que voy, y este, pues, espero que les gusten mis videos, como les digo, yo no soy una profesional de hiking y no sé mucho, pero me encanta, es una cosa que me llama mucho la atención y me encanta la naturaleza, entonces, por eso he decidido hacer estos videos, y también quiero recordarles que si ustedes salen y van a estos parques, a estas playas tan bonitas y hermosas que están, recuerden de recoger su basura, a llevar su máscara, especialmente ahorita en este tiempo, en el 2020 con COVID-19, manténganse a 6 pies de distancia, y no olviden mantenerse seguros, y por favor, cuídense mucho, y nos vemos en el próximo video. Bye!